¿Qué es la unidad de aprendizaje? Y acotar algunos elementos operativos, como el tipo de estudio, el tipo de diseño, las variables, muestras o casos, entre otros elementos. Dentro de los núcleos de aprendizaje, una primera aproximación que uno tiene que hacerse como investigador, ¿cuáles son las opciones epistemológicas desde las que yo me sitúo como investigador? Ustedes acaban de, o están concluyendo un curso de teoría del aprendizaje, donde, perdón, de teoría del conocimiento, donde en el fondo lo que están revisando son los distintos enfoques. Yo me muevo desde una racionalidad más hipotética, deductiva como investigador, me muevo de una racionalidad más hermenéutica, donde voy a tratar de conocer, comprender e interpretar la realidad de objetos de estudio y, en consecuencia, las técnicas de investigación son cualitativas, o bien me muevo desde una racionalidad crítica, que también adcribo a técnicas cualitativas de investigación. Es un elemento relevante, porque la definición a posteriori del tipo de estudio, del tipo de diseño, de la formulación de hipótesis, de la definición de variables, de la delimitación del alcance del diseño de la investigación, está asociada a todo elemento. En esa racionalidad, entonces, van a encontrar ustedes el material didáctico que revise la definición de la formalización de los tipos de estudio, por ejemplo, en una investigación. La nomenclatura habla de cuatro clásicos, el estudio exploratorio, que es de corte cualitativo, o sea, un estudio exploratorio en sí o de corte cualitativo. Sin embargo, ustedes podrían optar con un estudio de corte más descriptivo, que no necesariamente es cualitativo, sino que también puede ser cuantitativo. Si hay variables definidas, yo las puedo cuantificar, y las puedo definir conceptualmente, operacionalmente y situacionalmente. Pero también podría ser un estudio de tipo correlacional, o relacional si lo veo de una racionalidad más cualitativa, o correlacional si lo veo de un enfoque cuantitativo, o puede ser un estudio de tipo explicativo, que dependiendo del enfoque epistemológico, yo podría explicar una realidad objeto de estudio, y un problema situado por el investigador con datos cualitativos, con datos cuantitativos, o la complementación de ambas, porque la investigación se acepta en la complementación paradigmática. Ahí revisen la revisión de Sierra Bravo, que sería interesante como autor revisar la complementación paradigmática. También es importante los diseños de investigador. Aquí debe haber una coherencia que se llama consistencia interna de investigación entre los fundamentos epistemológicos del investigador y el tipo de diseño. Si mi investigación, por ejemplo, el enfoque del investigador, es hermenéutico, comprensivo, más socioantropológico, más naturalista, evidentemente no puedo optar por un diseño experimental, por ejemplo, porque es la contraposición de los paradigmas. Entonces, hay un tema de consistencia interna. Desde el punto de vista de los diseños de investigación, se van a encontrar en el material que la literatura habla de dos tipos de diseños, que al interior de cada uno de esos diseños hay categoría. Van a encontrarse con diseños experimentales y diseños no experimentales. Les pido que revisen, he puesto varios ejemplos al respecto para que puedan analizarlos. Del mismo modo, el planteamiento es hipótesis, que son conjeturas o respuestas tentativas a las preguntas que ustedes hacen como investigador. También pueden ser hipótesis que se requieran contrastar estadísticamente desde una racionalidad cuantitativa, o hipótesis que están declaradas a priori, que pueden ser modificadas a medida que el investigador profundiza su investigación dentro de un enfoque más hermenéptico cualitativo. O sea, pueden encontrarse con esos dos elementos. De igual manera, las hipótesis están conformadas por un conjunto de variables. Variables que podrán ser variables dependientes, independientes, intervinientes, de primer orden, de segundo orden, dependiendo de cómo el investigador lo establezca. ¡Gracias!